Lo pongo a bailar la peluda, que no baile que lo despelucan ¿Me puse? Yo le metí el celular y él había salido y entró ¡Y ahí fue! ¡Saluda! ¡Hola! ¡Que lo quiero! Saluda para Antonella, para ganar... ¡Yo lo tuve ese! ¡Que lo que es mi gente! Estamos aquí detrás de cámara de la broma de Bad Bunny Ustedes la vieron y por eso están aquí Estamos en movimiento, estamos activos Estamos con el Conejo Malo Toda mi gente linda de RD Esta la queda ahí Bad Bunny de Colombia El Conejo Malo Están ahí en pantalla, en la descripción también Señores, vamos de una vez al club Oigan que es lo que es, estos son los videos más interesantes que hacemos Y los más chulos, los que más disfrutamos Porque es una aventura, la cosa del club Aquí está el crew señores, aquí estamos todos crudos Aquí tenemos a la reportera, activa Aquí tenemos a mi hermana... ¿Cómo te llamo? Catering Nuño señores, yo estoy curándome Catering Nuño voy a sacar a la reportera en este caso La para de Santiago A la otra, oye... Tenemos aquí a Miguel también El cagado de Auto Gallery Estamos montándole las luces A los vehículos Estamos atrasadito un poquito Aquí tenemos el fotógrafo Maduro de Santiago Santiago en la casa Santiago en la casa Muchos santiagueros aquí hoy en día señores Qué bueno, qué bueno Barahona aquí en cámara Tivo Joey detrás de cámara Grabando behind Y reacciones también ahorita en la broma José Boomerang ¿Verdad? Siempre fiel, siempre fiel Mío, mío Estamos a la orden siempre Por aquí señores, miren a quienes tenemos Aquí miren, dos piezas musicales Aquí estamos, de este lado Rodoesne Activo desde Santiago Y Paola también Me están ayudando con los t-shirts señores Tenemos t-shirts oficial Del World Hortest to the Bad Bunny Yeah baby A ver, resaltar que me gasté los ahorros de la vida por la boleta Señores, se compró la boleta delante Vagina que, que rarísima Que tan loco Iba a cambiar de vehículo Ya no puedo cambiar de vehículo Se iba andando en la misma guagua Pero vamos a ver el Conejo Y de puta Es lo que hay En Colombia también se va a presentar el Conejo Él es de Colombia Pero él me estaba diciendo Que sale súper fan de Bad Bunny Él lo conoce Y él sabe que Bad Bunny va a cantar aquí Con otra vibra diferente La energía que tiene el Conejo Con la gente de RD Yo sé que es diferente Porque son personas que lo llevan demasiado dentro del corazón Igual que todos los latinos Pero las cosas en RD son diferentes Que llevan las tarjetas de crédito Tenemos aquí a Noa señores El manager de Bad Bunny Yo soy el manager Él también tiene una carrera musical Estoy dando su internet para que lo apoyen Miren quién está aquí Él está ahora con el flow de la Alfa Porque vamos a hacer un video Hacimos pilas de panas Y ya tú sabes Me voy capuchado ahorita Ya tú sabes Ustedes ni lo van a reconocer ahorita Porque vamos allá Aquí tenemos a Londra señores Que vamos a hacer un video pronto En el canal de un experimento En el canal principal Con seguridad Vamos para afuera Vamos para afuera Vamos para afuera Vamos para afuera Señores miren mi flow para el día de hoy Me lo criticaron mucho en Instagram En un post que yo hice Dice que estoy chupo pero Fuck you haters Miren los vehículos señores Miren esto Estamos colocando aquí prensa El vehículo de prensa del Zoom Ahí El Cali metiendo mano Cali nunca falla Levantalo Ven a ver los vehículos de alta gama Este es el vehículo de la Artista Este es uno de ellos Son dos Mercedes iguales Gracias a mi gente de Autogalery por apoyarnos en este proyecto Y la otra igual Miren la otra Cuatro Con hambre Con hambre Con hambre Con hambre Estamos bien Es delicada porque no tiene fuerza Es así Con la broma Está hablando algo de ella Se me puede Se va a prender Se va a prender Y tu vas a la potencia También tu vas a bajar de 25 a 25 De izquierdo Hay un after party en La Gloria En La Gloria Mañana No hay un after party en Torrado Porque todas las cosas están diciendo Por el conciente de abajo No, no, pero con el DJ de BapBone Oficial 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 Que a veces A veces BapBone Y para allá Oh Señores estoy aquí Ya vamos a salir Dame un ching retrasado Como dije Pero vamos a hacer todo lo posible Para cumplir con todo La puerta en el evento La abren desde las 5 de la tarde Eso es algo bueno Porque hay luz Pero yo tengo par de paradas Que hacer antes de eso Vamos a tratar de que todo Salga perfecto El doble del conejo Es de Colombia Directamente Está la que hay con Cali Aquí está Ramoncito Lora Activo Estaba sacando información De los vehículos Porque a él le encanta eso Hay batería Cali extra Ahí Mira la Alfa Mira la Alfa ¿Quién va a decir que es el Alfa? Señores ya estoy Capuchado Enmacarado Porque enés Maravilla No hay Cape que sí Estamos con cali Yo vi… Una concombre para raciones Vamos a hacerla José La otra ¿Qué es lo que estaba haciendo? Grabando con dos cámaras Una de cet OK Pero eso no es muy útil Manática número uno de Bad Bunny. Número uno, del Conejo Malo. Practicate aquí el galillo. Lo chulo es que estamos esperando una guagua que se perdió, que ahí está el rombo. Coño, sí. Aquí todo el mundo quiere beber, porque necesitamos beber. Yo creo que estamos aquí. Hacho, papi, mira, sí, esto es un trabajo difícil. Pero mira, ¿qué te puedo decir? Estamos bien contentos con lo que está pasando. Tenemos concierto ahorita. Bat, mira, Bat. Mira, tenemos concierto ahorita. Este muchacho, tú sabes, se me pierde a veces, pero estamos activos. Ustedes saben. Esta noche rompemos, Tommy. Señora, vamos a ponerle como la policía allá en Colombia, en Estados Unidos, que tiene su body cam. Aquí también tienen body cam. Porque yo le pongo body cam a los policías. Ahí está. Seguridad. Ahí grabamos a los fanáticos de cerca. Pero yo creo que está grabando el cielo. Vamos a ponerlo para abajo. Ahí ya no hay cosas. Cualquier cosa es un imán. Tú la coges, va. Tú ves que tienes la bala. ¿La bala tiene quién? Cabrera, Hernández. Reyes. Reyes, cabrera. Yo me confundí también. Muy emocionante. Diablo, el tigre habla igualito. Yo pensé que le iba a tener un asiento como más colombiano. Aquí estamos con Paola Corona. Ustedes la vieron ya ahorita, pero ella me está ayudando mucho con la producción de este video. Con el patrocinio, Domex, que hizo esto posible. Auto Gallery también. El de la comida también. Rolling Steak. Y Hummus. Hummus. Míos míos. Vamos para allá ahorita. Hay que ayuntan la comida. Elie la, Elie la. Ahí que nos va a mantener hidratados la gente. Y Kali también. Que nos va a ayudar con la alimentación aquí, papita. Una papita una vaina. Tú sabes que a veces entra el hambre con tanto estrés y tanta vaina. Ya sabes. Que preparas un trago de X, güey. Es un cultivo de hummus. Vamos a la intro ya. Es un cultivo de la vida. Aunque intro dura. Estoy preparándome aquí con mis tragos ricos de Brugal XB. Lo que no puede ver, los que trabajan en cámara no beben. Porque van a grabar temblando ahí. ¿Tú no ves que José Pumela no está bien? Porque mi hermano Adolfo me regaló esto. Sí, vamos a empezar papi. Tengo la presión de Enoa. Él tiene un concierto ahorita. Espérate, la mascarilla. Tenemos el tiempo arriba. Vamos a grabar con el Pachi. Yo te lo presto un par de minutos, pero... La colita es importante, papá. La colita, cabrón. Mira, yo te lo presto un par de minutos, pero ya necesitaba un clavar ya. Por favor, de verdad. Disculpa, disculpa. Rápido, vamos a empezar. Vamos a ponerlo en seguridad. Vamos a hacerlo así. Yo voy a salir solo haciendo la intro que es lo que es. Estamos aquí activos. Estamos con una bonita, con seguridad. Sáquenme la bomba y ahí me lo sacan. Adelante, Águila 1. Tenemos al conejo en el techo. Queremos el helicóptero dando vueltas. ¿Me confiaron? Freddy, ¿me tienes? Ten pendiente. Vamos a abrirla de una vez. Vamos a decirle al conejo lo que va a hacer. Vamos, a romper ya. Fuego. Está prendido el audio arriba. Sí. Yo estoy monitoreando. No, 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 no. Espera. Espera. Que no hablan ya. Eh? Que no hablan ya, eh? Ah, sí. Vamos, entonces. Estamos reales, ¿no? No te van hablando, ¿verdad? No, grabando. Una, dos. Buenas, amigos de YouTube. Estamos aquí nuevamente en un video de lo que me gusta. PODO. No te van hablando. 115 FIBLES BOGGETA Mira allá, mira allá, mira allá, mira allá, mira, mira, Poli Sánchez, somos. ¡Feliz Sánchez! Vamos allá, vamos allá. ¡Ay mamacita! Pero la gente corriendo, mi gente, por lo de Bad Bunny. La gente corriendo. Los fanáticos, mi gente activo, yo todavía saben, esperen eso. ¡Dile a ese aper! ¡Vente a ver! ¡Oye, ve, ve! ¡Ven, ven! ¡Ven, te la vas allá! ¡El blanco! Señor, estamos activos. El chofer activo. Vamos a cenar ahora. ¿En el otro día? Ah, pero otro nuevo show. ¿En el otro día? ¿En el otro día? ¿En el otro día? ¿En el otro día? Ajá. Señores, vamos a cenar, vamos a una movie. Búscame una para hacer esa intro aquí. En una parte, a lo doble. En una parte segura. ¿En el otro día? 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 Señores, una locura. Vamos a cenar. Estamos en un lugar bacanísimo. Yo lo dije ahorita. Los tigres ahí te están pidiendo fotos. Están los dos juntos y la gente como quiera caen. No entiendo. Tienes más oscuros. No compresים afectos. No compreses. No compreses. No compreses de omnibu. No compre. No compremos平i. No compreses granos como que tiene. No compresescape de olvidarte, algo justo. Fuerar. Fuerte. Una oracioncita, una oracioncita En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Que todo salga bien el día de hoy Bendiciones para todo el mundo que está aquí presente En el mundo entero Las personas que no hayan comido Que ahora puedan conseguir comida Amén No mejore, hummus Ay, yo, yo, yo Estamos en hummus, hummus Ya tu sabes, a nivel de árabe Vainas raras, estamos aquí Aquí en el Soundbill, señores Y ustedes saben Andamos con Hjo Papi, ¿verdad? Que se moliga que soy puertorriqueño Y mira, andamos con el micrófono rosado Porque para Bonnie le gusta el rosado Y qué te digo Señores Ya borracho el hombre No puede ser ¿Qué hablo, coño? El hombre está borracho Una carita triste Una carita triste Ponte triste, triste, ¿no? Tú, hijo, papá No, cabrón Pero nadie, hay un salto de los de afuera Estamos aquí Y estamos perfectos Porque lo estamos escuchando igual Hay más canciones No lo estamos viendo Pero no importa Yo busco una foto de él Y es como si lo tuviera bien Ustedes saben Estamos aquí Yo soy Yo soy Yo soy Creo que, señores Estoy salido del concierto de La Pone Del Real Del Me perdí en el evento Me dijeron que fue una locura No podían moverse los muchachos Estamos en el puente Aquí La Pone está feo Me perdí feo, señores Sigan disfrutando de esto Oye, no La vaina en rosado Cámara en roja Y hasta aquí, señores Vamos a este vlog Detrás de cámara Ustedes vieron una toma que hice Que me perdí Aquí están Everybody Estamos cuadrando El conejo Ahí hablando con Noah Dale un zoomcito Que tenemos la cangola Podemos dar un zoom Ahí Prueba el zoom Para que la gente vea Yo me cojo bien cabrón Porque estamos aquí En el garaje De Auto Gallery, señores Miren cuántos vehículos exóticos A ver qué me llevo Mira, esa me llama la atención La vaina eléctrica Como que me gusta Así con ese feeling Pero nada Conejo, ven Vamos a cerrar el vlog Acércate acá, ven Vamos a cerrar con esto Señores Las redes de todo el mundo Están ahí en pantalla En la descripción Vamos a iniciar el video Date tu payola Para el vlog El detrás de cámara Tu experiencia aquí Yo sé que estamos cansados toditos Pero tú también Porque tú coño, loco Tú hiciste un show bien duro Loco, el tigre Se burló Ey, toda mi gente linda República Dominicana Ahorazón se lo digo Que gracias Mil gracias siempre Por el cariño No solo que me brindaron a mí Sino el cariño Que le brindaron al conejo En tarima Pero se lo hayan disfrutado Lo hayan pasado cabrón Hayan llenado sus expectativas Porque él siempre lo hace Y nada, seguimos a ti Gracias a Dolpholora A todo el equipo Que estuvo detrás De este gran proyecto Dios los bendiga Gracias, gracias Se lo dice el doble del conejo Con mucho respeto Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias